... 30 segundos 3, 2, 1 Ay, lo ves tomando al Aquarius Después diciendo, viva los animales, en un Acuarium Qué mal que te va en la radio Busco en los estadios Estadios en el cambio no lo creo Yo no queo, yo no boqueo Hablo cara a cara, face to face Mientras rapeo Y yo no me la creo Sé que lo tengo pero equilibrio el ego Porque no es malo ni bueno Ni fuego ni frío Ni calor ni congelo Yo estoy en lo que quiero Hago lo que quiero mientras tengo lo que debo Solo de vejita Hacé lo que querés mientras yo te lo permita Bienvenido a hacer freestyle Todos tan invitados No te llegó esa cita Yo sé en lo que creo Está Dios en el cambio Porque me eligieron primero Y si era tan Dios Porque dudaron tanto de él Porque tanto me creyeron No sé si vos sos tan rata Que vivan los animales Que muera el que lo maltrata Ya te lo dije recién Esto es por amor Nunca por plata ¡Tiempo! Va la vuelta 30 segundos Arranca Doble Dale doble Canterfeet A ver esa vibra Por esta batalla Y si no lo damos en 3 2 1 Me meto bien chill Me tiran mierda Yo le suelto free Te traigo la muerte en forma de un beat Cuacho Apuestan plata por vos Pero mi amigo apuesta en la vida por mí En breve te lo cuento Apostaron 100 por vos Conmigo le va a costar 200 Porque 100 pesos pa' ganarme Pero son 500 pa' sacarme el asiento Qué bien que me siento Creo que reflexioné Te puse a flexionar en un momento Compa, por lo que estoy rapeando No pido que me bardees Haceme un monumento Voy a hacer un monumento Para después escupirlo como a Sarmiento Porque dijo que creó escuela Y esa misma escuela son colores en banderas O sea, que mierda me crean Parece marcar territorio si se mea No me vengan con escuela Porque yo sé que en la de aprendizaje no hay fronteras Quería freestyle Que apuesten por mí Pero energía de artista ¿No entendiste, Ente? Por mí no apostaron 100 Apostaron los de siempre ¡Tieeeempo! Jurado sonido de la cuenta de 3, 2, 1 Réplica 4 por 4 3 entradas El canter beat Está en la pista ¡Vamos! 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 ¡Vamos!